No te vayas, no me dejes Quédate conmigo, un ratito más No quiero llorar, pero no aguanto Te amo tanto, tanto No puedo dormir, que vivo se va No te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú también te faltas, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Yo te vayas, yo te quiero, te quiero conmigo ¡Eh! ¡Eh! ¡Para! ¡Eh! 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 ¡ Yo te quiero aquí conmigo porque tú me haces falta No te dejes de estar solito yo te amo Yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby yo te me amaba así que quiero que te quiera conmigo No, 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 no No, 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 no No, 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 no